Dicen que no hay novia fea Pero tu de plano rompiste la rega La hiciste mil pedacitos y nada bonito Lo hiciste en tu boda El pobrecito del novio estaba muy serio Bastante aguitado Dicen que para cumplirte se puso borracho Y bien marihuana De plano luciste gacha Como cucaracha recién aplastada Que pinche se ve la novia Pensaba la gente cuando te miraba De plano estar de gacha La pobre muchacha Estaban diciendo Y yo que un día fui tu novio Pensé que carajo Me fui muy a tiempo Hasta la piel se me enchina Nomás de pensar lo que hubiera pasado Si por los puros billetes Acaso contigo Me hubiera chingado Porque además de feita Eres muy maldita Eres peor que el diablo No tienes nada de bueno Doy gracias al cielo De haberme zafado De plano luciste gacha Como cucaracha recién aplastada Que pinche se ve la novia Pensaba la gente cuando te miraba De plano estar de gacha La pobre muchacha Estaban diciendo Y yo que un día fui tu novio Pensé que carajo Me fui muy a tiempo Me fui muy a tiempo